La vida de la vida 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 Somos millennials Soy millennial Somos creativas y divertidas Simpáticas Y ser valiente Pues que todo el tiempo estoy sonriendo Eso es lo que me define a mí Para mí, ser milenial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti misma. Sin límites, en libertad, para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Milenials, con Alondra Aguilar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Milenials. Oigan, es un gustazo que nos acompañe en el día de hoy. Ya aquí platicando con Dani, nos estábamos acordando que hace más o menos un año, año y medio que nos acompañaba en este videoespacio. Oye Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido también. Bienvenido, yo también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí de nuevo. Pues ahora sí que con nuevas locuras, nuevas profesiones y aquí estamos. Oye Dani, cuéntanos actualmente qué estás haciendo, porque ya muchos leyeron el tema que es tatuajes en jóvenes y seguro hay muchos chavos interesados, pero primero cuéntanos un poco de ti, ¿cómo entras en este mundo del tatuaje? Pues fíjate que estudié diseño gráfico, entonces tengo la carrera como diseñador. Con el paso del tiempo, obviamente la rama de diseño es bastante amplia, entonces en una de las materias había dibujo y me encanta dibujar y me encanta hacer sombras y todo eso. Entonces estoy ejerciendo el trabajo como diseñador y dije, ay, me gustaría tatuar. Me hice unos tatuajes y me gustó mucho, me gustó la técnica y dije, bueno, pues voy a tomar un cursito de tatuaje. Tomo el curso, pero sigo trabajando como diseñador. Entonces, este, ¿qué pasa? Que viene lo de la pandemia. Claro. Ajá, y pues trabajaba yo con bares y cerraron todos los negocios y entonces, pum, y me quedo haciéndolo de tatuajes. Y, y me encantó y pues ahorita es lo que más hago y igual a ratito van a pasar unos trabajos ahí. Este, pues no sé. Oye, Dani, dirías que de esta crisis que para muchos fue muy complicada como fue el inicio de la pandemia y además de la pandemia estar todos en casa en la contingencia, ¿dirías que tú le sacaste algo bueno de todo esto? Sí, la verdad para mí, más que desgracia, fue, bueno, fue afortunado para mí esta situación, lamentablemente. A algunos les fue muy mal, a algunos nos fue muy bien, desarrollé más mi técnica en cuestión de tatuaje, sé que me falta, pero sé que ahí vamos, sé que ahí vamos. Oye, Dani, cuéntanos, hay muchos chicos que no se han tatuado todavía y que tienen el interés de hacerlo. ¿Qué serían los, como que las consideraciones a tomar en cuenta antes de realizarse el primer tatuaje? Pues, lo más básico es que sean mayores de edad, ¿no? Primordial. Sí, primordial, ser mayor de edad, no hay como en sí algo que tengas antes de, más bien ya es después de, después del tatuaje sí hay ciertas reglitas que uno tiene que respetar para tener una buena cicatrización en cuanto al tatuaje, pero antes de no, no es como que, de repente pues como que le puedes decir, este, la persona, puedes llevar la zona donde te vas a tatuar, este, rasurada, depilada. Claro. Ajá. Para ir preparados, ¿no? Sí, sí, o igual le puedes decir que lleve un rastrillo o le puede, pues también tú tienes tus rastrillos, ¿no? Claro. Entonces, este, ya no es tanto ahí, pero sí, más es después, después. ¿Qué es lo más común que te piden los jóvenes para tatuarse? Hace unos años yo me acuerdo que se tatuaban mucho el infinito, este, ¿qué otro? La cruz. Una cruz, unos rosarios, estos eran súper famosos, ¿no? Sí, es como que... Punto y coma. ¿Qué es lo que se están tatuando ahorita los jóvenes? Sí, fíjate que ahorita sí está un poquito diverso. Ok. Sí, ya no, la gente a veces, antes se tatuaban, se tatuaban algo significativo, o sea, decían, este tatuaje me lo hice por esto y representa esto. Pero ahora ya no, ahora me gustó y me lo pongo, ¿no? La mayoría de las personas siempre va por frases, por letras iniciales, es lo que más pide la gente, a veces por temor a que no vayan a soportar un tatuaje grande, piden letritas, ¿no? Ya después, como soportan, dicen, ay, tampoco fue tan... Tan grave. Tan grave, ya van y dicen, este, ay, pues, ¿sabes qué? Si la aguanté y ya me animo por uno bien, ¿no? Uno grande. Y sí, así más son letras iniciales. Ahora, con ello también hay una duda constante para los que son primerizos en todo esto y tienen muchas ganas de tatuarse. ¿Cuál es el promedio de dolor? Muchos no se animan. Bueno, una de las cosas por las que no se animan es porque dicen esto, no voy a aguantar el dolor y me vas a dejar el tatuaje a medias. ¿Qué pasa con esto? Mira, este, sí, a veces es muy complicado. Mira, en sí, las partes más sensibles del cuerpo son las costillas, el cuello, este, la parte del chamorro, los dedos es muy, muy sensible. La verdad que esas partes son las que he visto cómo sufre la gente. He tenido la fortuna de que las personas con las que me han llegado a mí son muy, este, aguantadoras, ¿no? Claro. Sí, se hacen caras y todo, pero se van terminando el tatuaje. Ok. Este, a veces sí hay un poquito de complicaciones, ponte en la costilla, a veces que uno se, ah, ¿no? Y qué pasa, que vas rayando y se mueve. Por el nervio, claro, sí, sí, sí. Ajá. Y tienes que ver la solución. No, ahí para el tatuador a veces es muy, muy así de, oh. Es estresante. Más que nada es de nervios, porque tratas de hacerlo mejor, ¿no? La línea más perfecta. Y si el cliente no te ayuda, la verdad también no está en tus manos, ¿no? O sea, una línea recta. Si él hace un movimiento muy ligero. Se va. Se va. Y tienes que componer. También le tienes que decir, oye, mira, si haces esto, va a pasar esto, ¿no? Pero sí es costillas, cuello, dedos, chamorro, que te, la espalda un poquito. Ok. Ajá, son las partes más sensibles. Oye, hay otra cuestión por la que los jóvenes que se quieren tatuar, no se tatúan. Y la otra cuestión es que el estigma social que todavía en pleno 2020 sigue existiendo con las personas que tienen tatuajes, ¿no? Y siempre hay comentarios de por medio de que no vas a conseguir trabajo, no te van a tomar en cuenta, no te vas a ver formal, este, no vas a conseguir una pareja estable, van a tener miedo de que los asaltes o este tipo de cosas. Dani, ¿esto sigue ocurriendo? O sea, ¿la gente sigue pensando todo esto? Sí, fíjate que más que nada es por lo laboral. Ok. Últimamente ha llegado más de que, oye, mira, quisiera que fuese, en las chicas me piden más en cuestión ante lo que es acá. Ajá. Ajá, para que la blusa no... Sí, tape. Ok. Ajá, por lo mismo el trabajo. En los varones a veces es un poquito de aquí para arriba. O igual, o solo de acá para arriba, en la espalda, por lo mismo, más es en lo laboral, más que, bueno, también en lo familiar. Hay veces que es, ay, es que fíjate que sí me dio permiso mi mamá, pero mi papá no. Que se vea oculto, ¿no? Sí. Que no lo descubran. Que no lo descubran, ¿no? Este, todavía no he tenido la experiencia de alguien así como que, o sea, muy culto. Ok. Ajá. Por suerte. Sí, claro. Oye, Dani, ¿y qué pasa con este mito? Anteriormente se creía que si ya te tatuaste no puedes hacer ningún tipo de donación de sangre, este, te tienes que cuidar durante mucho tiempo. Luego se desmintió, ¿no? De que era solo por un lapso. Sí, eso. ¿Cómo es esta cuestión, Dani? Sí, fíjate que antes era así de que estabas tatuado y ya no podías donar, ¿no? Ahora no, ajá, como dices tú, se desmintió y ahora en un lapso de un año ya puedes donar sangre. Ok. Ajá. Sí, ya no, no, hay tanto tabú en eso. Oye, Dani, ¿cuál es tu recomendación? Porque los tatuajes es algo que nos va a durar toda la vida, ¿no? Bueno, ahora ya hay, la mayoría son reversibles, se pueden borrar, puedes llevar todo un procedimiento, pero sí es una decisión bastante complicada. ¿Qué le recomendarías antes de decidir algún u otro diseño, algún nombre, algún inicial? ¿Cuáles son tus recomendaciones como tatuador? Sí, mira, fíjate, tuve una experiencia con un menor de edad. Ok. Pero estaban sus papás. Ok. Ajá, entonces, este, él me dijo que se quería tatuar un alien. Ajá. Pero la verdad, o sea, yo como tatuador lo vi y dije, órale, eso sí estaba muy básico, muy, le dije, te vas a arrepentir en cierta edad, o sea, estás chavito, ¿no? Y posiblemente te sugiero, mira, los tatuajes que nunca van a pasar de moda, aunque son ya muy repetidos, son las cruces, este, el infinito, lamentablemente son tatuajes que no van a pasar de moda, este, y las frases, ¿no? Entonces, yo le orienté un poquito a que no se tatuara eso. Ok. Y fíjate que me lo topo después y me dijo, oye, tienes razón, qué bueno que no me tatué eso. Ya después de, no sé, tres meses. ¿Qué? En tres meses le cambió la mentalidad a esa persona. Ajá, y me dijo, oye, qué bueno, gracias, ¿no? Este, pero sí, a veces cuando llega alguien y no muy sabe, le digo, ¿pero qué quieres? Ajá. O sea, ¿quieres que el tatuaje tenga significado o solo porque te gusta? O sea, hay de todo, o sea, hay gente que llega, los significados normalmente son iniciales, la verdad. Cuando llega alguien y me dice, quiero que, ay, no sé, mi mamá, bueno, su nombre. A veces son siluetas, porque son mamás primerizas o así, este, pero sí, sí les ayudo más o menos en qué parte puede lucir mejor y de una manera, si es niña más femenina y, porque a veces llegan unas chicas con un tatuaje enorme y les digo, mira, no es por nada, por mí lo hago y cobro mejor todavía. Claro, claro. Pero siendo tu niña, o sea, mujer, este, te recomiendo que sea un poco más chico en cierto lugar, ¿no? Y sí, la verdad, les van más contentas porque le dan tatuajote, pues como que no, siendo una dama, pues no. Claro. Oye, aquí en las redes sociales nos hacen unas preguntas, nos pregunta Edwin Morales, ¿cuánto se cobra el tatuaje y qué porcentaje de calidad hay en los trabajos? Sí, mira, ahora sí que va, depende mucho del tamaño del diseño y también a veces en la zona del cuerpo. Un tatuaje a veces por más chico, si es en la costilla, si tarda uno un poco, por lo mismo que te digo que la persona se mueve, te quita tiempo. Entonces también eso se le explica a la persona, ¿no? Este, si tiene color, es más, más caro, si es a negros es un poco más, este, económico, sin embargo, si tiene mucho detalle de sombras y líneas, también puede ser un poquito elevado. Ajá, este, pues sí, es eso. Oye, ¿y qué debemos de, qué debemos de tomar en cuenta las personas que se van a tatuar? Digamos, ¿en qué me tengo que fijar el primer día que me voy a tatuar, además de que el lugar esté limpio? ¿Cómo me fijo en la jeringa? ¿Cómo me fijo en la tinta? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Pues de entrada, lo primero que te piden, cuando, en el caso cuando me recomiendan, me dicen, oye, me recomendaron contigo, me puedes enseñar tu trabajo, y con toda la confianza les enseñan, ese es el primer paso. El primer paso. Ajá, enseñarles el trabajo, que vean la calidad de trabajo, ya una vez que se animan, este, cuando llegan al estudio, estoy ahí mismo armando lo que son las piezas para tatuar, y les enseño las agujas, que están selladas. Ok. Este, igual la máquina, este, y pues el área está, está bastante limpia, no, 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 no he tenido problema en eso. ¿Qué tipo de cuidados están haciendo ahorita, Ani, con la contingencia? Porque ya sabes que en muchos lugares se adaptaron. Para todo, para entrar, hay que traer cubrebocas. Ustedes no sé si usan guantes, ¿qué medidas nuevas tuviste que adaptar con la pandemia? Pues mira, fíjate que desde un principio, antes de la pandemia, se usa, o antes, y se usa, este, cubrebocas. Ok. O sea, es de, de ley. Ahora, que se, que se puso nuevo, pero también ya se usaba el gel antibacterial, ellos sí tienen que estar con, con cubrebocas. Todo el rato. Ajá. Este, no puedo decir que hay una distancia, porque pues no, no se puede, o sea, estás con él personalmente. Ajá. Este, y, y, y ya. Sí, en ese aspecto sí, fíjate que, que no es tan fuerte, porque es, el trato es directo. Ajá. Nada más es cubrebocas, gel antibacterial y ya. Ahora, Dani, ¿cuál es tu recomendación para los jóvenes que se quieren dedicar a esto? Hace unos años, yo me atrevería a decir, hace, estoy pensando en siete o diez años, se escuchaba muy poco que alguien dijera, quiero ser tatuador o quiero ser tatuadora, ¿no? Pero ahora yo sí he escuchado nuevas generaciones, este, un poquito más jóvenes que nosotros, que sí dicen desde muy chavitos, yo me quiero dedicar al tatuaje, al dibujo, a este tipo de arte que es totalmente diferente a lo que escuchabas. Fíjate, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque igual las amistades me dicen, oye, yo quiero aprender, sin embargo, fíjate que no es como fácil. Ok. Ajá, ¿qué pasa? Tienes que tener esa sensación de satisfacción, de estar haciendo el diseño, de estar haciendo las sombras, que te absorba ese, ese, lo que estás haciendo, no es fácil. O sea, yo, yo le digo a las personas, mira, si tú eres desesperado, esto no es un trabajo para ti. Ajá. Porque hay trabajos de ocho horas, hay trabajos de seis horas, entonces, es estar ahí, y aunque crean que uno está sentado, realmente es estresante, porque estás tratando de que salga lo mejor posible, y una línea mal, o sea, le va a quedar toda la vida a esa persona, y es lo que uno no quiere, ¿no? No, no es, no es, no es como, cualquier persona puede venir y decir, quiero tatuar, de entrada tiene que tener un curso de dibujo. Ok. Ajá, ajá, un curso de pintura, porque tiene que saber combinar colores. Ok. Este, y, y, y antes de tatuar, yo recuerdo cuando fui a mi curso, y hacía puras líneas, a lápiz, lápiz y papel, línea tras línea, me enseñó a sombrar de nuevo. Claro, en la, en el curso de diseño, bueno, en la carrera de diseño, ya, yo llevé esa, esa parte, no fue como que costoso, sin embargo, más bien ese, 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 como ese, este, las ganas, la emoción, ya lo traes, realmente ya lo traes. Hay quienes dicen, no necesito saber dibujar porque es calcado literalmente y van siguiendo los trazos, ¿es realidad que no necesitan saber dibujar, o cuál sería la diferencia? Sí, mira, no sería necesario si no llevases sombra. Ok. Ajá, eh, he notado que personas normales que no están, este, relacionadas con dibujo, si tú les presentas un dibujo con sombras, el ojo de un dibujante ve lo que esa persona no puede ver. Claro. Entonces, yo, yo he visto, he visto cuando alguien se pone a sombrear así nada más y no sale lo que estás viendo, ¿no? Aquí una persona que está totalmente dedicada a eso. No, no es real, no es de que ya está el stencil y ya sí va a salir, ¿no? Ajá, sí es muy, muy falso eso. ¿Cuál sería la mayor complicación con la que te topaste? Además, siendo joven, ¿no? Porque hay muchos tatuadores que ya llevan muchos años en esto, que son mayores y tú eres un joven que está de alguna manera, pues no incursionando porque seas nuevo, ¿no? Pero sí entrando en todo este mundo del tatuaje, ya teniendo una carrera, ya teniendo otro tipo de profesiones y que después de que sea hobby, volverlo a algo súper profesional. ¿Con qué dificultad te topaste? Uy, no, la verdad fue, mira, mi pesadilla más fuerte fueron las líneas. Ok. Las líneas rectas es el primer tope de un tatuador, bueno, mi experiencia. Claro. Sí, para mí cuando alguien llegaba con tatuajes de triángulos y rectas, ¡oh, deseo yo tanto cielo! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, no? Entonces sí, tenías que usar una aguja muy delgada para que en algún momento de que se te fuese tantito, la pudieras componer. Pudieras remarcar o algo así. Remarcar, o sea, un poquito más ancha la línea. Pero sí, el primer tope para mí fueron las líneas. Y fíjate que he topado con otras personas y me dicen que para ellos fue la sombra y a mí no. Ok. Para mí la sombra fue lo más fácil que pude haber experimentado en esta rama. Oye, Dani, como ya estamos un poco cerrando el programa, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tu trabajo, ver qué estás haciendo, seguirte, todo. Sí, pues mira, tengo una página en Facebook que se llama Los Tatuos del Dani, lo quise hacer muy chapanecote. Ok. Ajá, este, es una página de Facebook. Trabajo desde mi domicilio, que es en Freccionamiento a la Misión. Sin embargo, en la página viene mi número, por si las personas están interesadas, desde ahí me pueden localizar. Mi Facebook personal es Dani Ruiz y este, pues aparecen muchas imágenes ahí de tatuajes también. Ajá. Oye, Dani, mira, aquí dice Daniel López, saludos, amigo Dani, que de una promoción. Ya te ventané. El buen fin. Exacto. Pues sí, estoy pensando, estoy pensando en lo del buen fin y hacer una promoción ahí. Que te sigan en tus redes sociales para que puedan ver. Sí, claro, síganme ahí para que puedan ver las promociones y se animen. Oye, Dani, ahora dos últimos mensajes para que cerremos el programa el día de hoy. El primero, que vaya dedicado a los jóvenes a seguir lo que les gusta hacer, sin importar si ya, porque muchas veces nos topamos con que, híjole, pero es que ya terminé la carrera, ya estoy trabajando, ¿cómo voy a experimentar con algo nuevo, no? Y nos limitamos. Y la segunda, para todas las personas jóvenes y adultos que nos ven, ¿para qué dejemos de ver como un estereotipo negativo a los jóvenes que traen tatuajes? Ay, pues mira, de entrada, este, ay, sí, está complicado. ¿Qué diré? Es que fíjate que, sí, yo sí tuve que pasar muchas, muchas cosas para llegar a tatuar y que esto fuese algo muy, o sea, esto ya lo voy a tener para toda la vida. Claro. Quiero este trabajo para siempre. Sin embargo, no me di cuenta ya después. A veces, a veces necesitamos experimentar cosas para poder llegar a un punto. Un enfoconcito, ¿no? Este, pues yo creo que ahora sí que cada uno le va a llegar el momento en donde se va a dar cuenta en su trabajo, que le pueda gustar. Si no te gusta lo que estás haciendo, desde estudiando lo que no te gusta, o sea, no tiene caso. Claro. Ajá, ¿qué caso tiene llegar a un nivel en la universidad? No sé, sexto semestre. Y al final ni te gusta la carrera. Ajá. Y te vas a salir, pues estás desperdiciando tu tiempo. Claro. Ajá, este, y pues con otro, realmente ahorita estamos muy, este, a la vanguardia con la moda y esto de los tatuajes ya realmente es inevitable. Está, les gusta, está de moda, ¿no? Ahorita realmente veo en la calle y de diez personas, ocho están tatuados. Ajá, ya no es como que así muy cerrado tuxtla. Claro. Oye, Dani, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos verte de nuevo prontita aquí tatuando a alguien del equipo. Ya comprometidos. Gracias, Dani, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto aquí andarnos. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las cinco de la tarde a través de Ultimato en MX. Adiós. 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 ¡No! Adiós. 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 Adiós.